La empresa Aguas de Uga permanentemente realiza limpiezas sumideros y la red de alcantarillado del municipio. Sin embargo, ha sido alarmante la cantidad de desechos que se han encontrado durante estas jornadas, por lo que se hace un llamado a la comunidad para adoptar comportamientos propios para que este tipo de situación no sea frecuente y evitar que se cause problemas en el servicio en la ciudad. En la ciudad señora se ha visto que en diferentes calles, en diferentes puntos del municipio se ha visto una limpieza de sumideros, de red alcantarillado y precisamente nos encontramos con Diana Villarruel, jefe, directora de comunicaciones de Aguas de Uga, quien nos va a comentar ese proceso que ha venido realizando esta empresa en estos puntos de la ciudad señora. Bienvenida y cuéntenos esta importancia de la limpieza en estas partes. Bueno, Aguas de Uga dentro de su responsabilidad y dentro de sus labores tiene una programación constante, es decir, durante todo el año de la limpieza de sumideros y las redes de alcantarillado. Esa es una labor que se hace y se realiza con el área de alcantarillado en todos los barrios de la ciudad. Nosotros incluso hacemos esa comunicación, esa programación que hay en los diferentes barrios, todo depende de cuánto demore por cuadrillas o incluso con el carro, con el bacon. De acuerdo a esas limpiezas, pues así mismo lo comunicamos y lo programamos en qué barrio de la ciudad nos encontramos por los momentos. Últimamente estamos promoviendo muchísimo más las campañas de sensibilización y concientización del cuidado de estos elementos. A ver, los vemos allí, esas redes, esos huequitos allí en las calles, pero no sabemos la importancia que tienen estos para nosotros y también para la ciudad. Los sumideros cumplen una función muy importante que es la recolección de las aguas lluvias. Cuando estos se taponan, evitan recolectar las aguas lluvias, o sea, se evita un funcionamiento normal de ellos y allí es donde suceden las inundaciones. Recordemos que venimos en una temporada de verano, vamos a pasar a una temporada de invierno y si los sumideros se encuentran taponados, pues allí es donde suceden las inundaciones. Nosotros igualmente hacemos la labor, le estamos en limpieza, pero encontramos mucha basura. Queremos hacer ese llamado no solo a la ciudadanía, sino también a las empresas, a los vendedores ambulantes, a las personas que normalmente se encuentran en las calles. Miren, el reporte nos deja preocupados porque encontramos muchos residuos sólidos como material de arrastre, esos materiales sobrantes, lo que llamamos escombros de las casas, cuando hacen algún tipo de remodelación, dejan estos escombros en las calles y estos escombros son arrastrados hasta los sumideros y generan taponamientos. ¿Qué encontramos? Encontramos vasos desechables, cajas de icopor, envases PET, sobrantes de pronto de paquetes, de frituras, bolsas de polietileno, excrementos de perros. Muchas personas sacan su mascota y creen que con recogerla en la bolsita van y la arrojan al sumidero. Eso está mal, lo mismo con los pañitos húmedos, pañales desechables. Entonces queremos hacer ese llamado. Los sumideros no son una recolección de basura, no solo porque la echemos directamente en el sumidero, sino al dejarla en la calle, botar residuos a la calle, también estamos promoviendo que terminen los sumideros. Bueno, ese es un llamado importante para la ciudadanía, porque se hace esa limpieza precisamente con todo lo que se ha venido en estos días, de las lluvias, también en la mitigación del dengue, y pues esta noticia es un poco triste para ver esa cantidad de basura que hay en estas partes. Usted lo ha dicho, no solo genera taponamientos a la hora de recolectar las aguas lluvias, sino que también el haber esos residuos, generar ese tipo de basura, pues genera la proliferación de mosquitos, proliferación de malos olores, y afecta la salud también de los ciudadanos. Entonces el llamado es para que, por favor, no arrojemos basuras ni residuos, tanto a los sumideros como residuos a las calles. Generamos taponamiento de ellos y promovemos también que nos afecten la salud y el bienestar para todos los bugueños. Bueno, estas limpiezas van a ser constantes, eso no es solamente de Semana Santa ni de estos meses, sino que se ha venido realizando. ¿Cuándo van a ser las próximas y en qué puntos? No, lo repito, Aguas de Uga tiene en su labor a través del área de alcantarillado la limpieza de sumideros y redes de alcantarillado durante todo el año. La programación se hace mensual o de acuerdo a la cantidad que genere cada barrio. Hay unos barrios más pequeños y se pueden generar mucho más rápido. Lo hacemos con cuadrillas o con el carro especializado, con el vacón para este tipo, dependiendo también de cómo estén los sumideros, si están muy taponados o de cuánto requieren esa limpieza. Entonces, es una labor constante durante todo el año. Trabajamos, es nuestra responsabilidad tener esta limpieza de sumideros, pero también es responsabilidad de los bugueños no arrojar y hacer un uso adecuado de ellos. Bueno, esa es la invitación que se hace de parte de la empresa Aguas de Uga para que contribuyan a esta labor y que no se acumule esta basura en estos puntos porque precisamente esto interfiere también para el servicio de la ciudadanía.